Con estos dos mellizos son tres en total, pero él ya tenía, todavía no se conoce mucha información acerca de las madres de estos bebés. Dice que lo va a mantener de una forma muy discreta y también he escuchado que quiere llegar a tener siete hijos como su C.R.7 famosa. Por C.R.7. Y bendiciones para Linda Palma, ella es hermosa, súper talentosa y nos alegra que haya sido solamente un video que haya despertado comentarios, pero que ella está bien de salud. Lo dije. Y también de belleza, de talento, actor, presentador, toda la versatilidad. Este hombre es perfecto y vamos a conocer no solamente su lado profesional, su carrera, todo su recorrido artístico, sino también su lado más humano, como esposo, como papá, como amigo y diferentes, diferentes secreticos. Él es el guapo. Juan Guillermo, pero me quiero detener en esta pequeña anécdota que contó tu papá. A los cinco años decides irte de la casa, te empaca en una camarcó, no solamente para regresar a tu casa, a tu nido principal, que era el de tus padres, sino también para tener más adelante tu propia familia y ser un hombre con muchos valores y un hombre que por nada del mundo deja a su esposa, deja a sus hijos. Un poco más estricto, el de los consejos sabios, pero también con gran sentido del humor. Y espérate, quédate adjetivo, ¿será que en el hogar que tú has formado también eres el capitán, el mayordomo? Es que por más que haya afán, corre, corre, el voleo diario, el exceso de responsabilidades y de trabajo, no debe ser una excusa para que no se hable, para que no se comparta con la familia y con los amigos. Que vengas aquí a nuestro espacio en el tiempo, la verdad es que has dejado un mensaje muy bonito de familia, de hombre, todo un caballero. ¿Por qué no? María Ismael, de esta mujer, vamos a hablar de su vida, obra, trayectoria, de su paso triunfal por la voz senior. Ella es María. Estas voces, todo este talento, alegría de estas personas tan especiales que se presentaron, nos dejó muchos aprendizajes y enseñanzas, sobre todo a los que todavía tenemos por cumplir muchos sueños y nos deja ese mensaje. Sí. Que todavía podemos hacerlo, que nunca es tarde para realizarlo. Y nos queremos enfocar en tu historia, por este libro, estamos abriendo mejor este libro de tu vida, conociendo un poco de todo lo que has vivido, con dificultades, con muchas alegrías, pero que han forjado a una mujer con mucha tenacidad, muy pequeñita, también acompañabas a tu papá, a sus múltiples presentaciones. Ya te ganaste nuestro corazón. Gracias, mi señora. Nelfi, pues te casaste muy jovencita, a los 18 años tuviste tu hijo mayor. Sí. Decides tomar otro rumbo, te vas para Venezuela, porque además la situación en Colombia estaba un poco complicada. Y ahí nace Adriana Duque. Sí. Háblanos de eso. Nace Adriana Duque. No, nunca. Sinónimo de alegría, de frescura, de vitalidad. Hermosa. Muchas gracias, cariño. Tienes un alma bonita, un alma sencilla. Sigue así por siempre. Te deseamos lo mejor que la virgencita de Guadal.